Amor, nos pidieron que pensáramos en algo para el primer año de Dunkin Donuts en Guatemala ¿Una campaña de TV? No, para Facebook Una aplicación novedosa, ultra tecnológica No, no, no hay plata Un concurso de fotos Ay, no, muy típico Más complicado que amor de novela Eso, eso, eso ¿Qué? ¿Una novela? ¿En Facebook? Sí, una Facebook novela Primero pensamos un nombre Creamos un villano y todos los personajes Después escribimos cuatro capítulos con el final abierto y los posteamos El usuario entra y escribe el final de cada uno Después el desarrollo y el desenlace El mejor final de cada capítulo pasa a una final Y si no escribe nadie, ¿les da pereza hacer esto? Creo que van a entrar cientos de capítulos como para una novela de 100 páginas Y un gran premio final para los ganadores de cada uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!